¡Hueco! ¡Retire! La Guardia Civil de Alicante ha celebrado este 12 de octubre la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita. Tras dos años de pandemia en los que esta celebración se ha visto limitada, este año la Guardia Civil de Alicante ha abierto sus puertas con la celebración de este acto, que forma parte ya de la tradición alicantina. Hoy por fin sí que hemos hecho un acto con la ciudadanía, con los ciudadanos, con el calor de los ciudadanos, que es realmente lo que nosotros queremos, sacar la patrona a la calle, sacarla con nuestra gente, con nuestros familiares y amigos y también con todos aquellos que quieran compartirlo con nosotros. Uno de los momentos más emotivos ha sido el reconocimiento otorgado por el coronel jefe al teniente retirado Juan Guilló Gómez, el Guardia Civil más longevo de la provincia, que cumplirá 10 años el próximo 11 de diciembre. Bueno, pues he dado diferentes mensajes en el discurso. La vocación de servicio, que siempre lo decimos, para mí es importantísima. Y se ha puesto de manifiesto, no solamente la pandemia, sino día a día lo ponen de manifiesto. Y dentro de esa vocación de servicio, el espíritu benemérito que tenemos en la Guardia Civil, el cual también ha incidido mucho porque nos caracteriza, no tenemos en el ADN de la Guardia Civil, heredado desde los primeros orígenes de la Guardia Civil. Y he querido resaltar también algunos hechos meritorios que no han ocurrido aquí en la provincia y por lo tanto, pues bueno, pues un poco esas características, poner en valor esas características. En este día tan especial para la Guardia Civil, el coronel jefe ha destacado la labor y profesionalidad de todos los hombres y mujeres que en la provincia forman parte de la benemérita.